Uy, es impresionante la cantidad de gente que estoy viendo que se suma. Uy, qué impresionante. Creo que es el segundo vivo que hago en mi vida. Voy a empezar a hacer más seguido, pero ante todo les quiero agradecer. Ya pasó un mes y unos días de la censura que vivimos en Viviana con vos. Así que tengo una mezcla de sensaciones y estoy un poco nerviosa, ansiosa por conectarme de vuelta con ustedes. Estoy impresionada, chicos, impresionada con la cantidad de gente que se está sumando. Gracias totales a todos. Decía que un mes de la censura, un mes de la censura que vivimos con todo mi equipo. En principio tomé nota de todo lo que les quiero contar hoy, pero quiero agradecerles de todo corazón a todos ustedes por el aguante que nos han hecho. No paré de recibir y no paro de recibir mensajes de buena onda, con buena energía. Los extraño a la hora de la cena. Ir a mi compañía. Vuelvan, nos necesitamos. Era nuestra voz. No aflojen. Nos encanta que nos pase eso. Nos pasa en la calle. Sentimos un amor impresionante. Así que en principio, gracias a todos ustedes por tanto afecto, por tanto amor y por tantas caricias al alma. Gracias por toda la gente que se está conectando. Estoy impactada. Le quiero agradecer principalmente a mi rebaño de pelotudos, a ese hermoso rebaño de pelotudos tan maltratado por este gobierno. Gracias a todos ustedes, rebaño de pelotudos. Gracias por estar ahí y acompañarme y no dejarme sola nunca desde el día que nos fuimos. Gracias a todos los medios. Gracias a todos los periodistas. A todos los medios. Salieron a manifestarse en contra de la censura. Gracias a todos. Aguante la libertad de expresión. Aguante la libertad de expresión. No la censura previa. Gracias a todos mis compañeros de A24. A todos los que estaban en el piso. Los que estaban en el control. Desde la gente que nos esperaba cuando ingresábamos de seguridad. A las personas que limpiaban el canal. Y a todo el personal. A todos. A todos. Un millón de gracias. Porque gracias a todos ustedes, Viviana con vos, fue un éxito en la pantalla. Gracias. Obviamente que me llamaron de todos los medios para que contara y contáramos lo que pasó. Nosotros no quisimos hacerlo. Yo no estaba preparada. Fue muy shockeante lo que pasó. Ya se los voy a ir contando y relatando. Pero como no quería quedar mal con nadie, decidí hoy hacer este Instagram en vivo. El primero creo que hago para contarles lo que pasó. No quería que nadie se sintiera incómodo. Porque todos se portaron muy bien. Seguramente a partir de mañana me van a ver en algún canal. Hablando o dando entrevistas. Me da muchísima bronca todo lo que pasó porque soy periodista, porque comunico y porque necesito mi micrófono para contarles todo lo que está pasando en la República Argentina. Hago periodismo por vocación y no soporté que me quisieran poner una mordaza. Quiero que sepan también que nunca tomo mis decisiones por calentura, aunque me vean impulsiva, apasionada y avasallante. Siempre pienso mucho en lo que voy a hacer y el paso que voy a dar. Ya habíamos tenido otros episodios en el canal, pero todos fueron conversables, negociables, se dialogaron. Y yo finalmente siempre, después de cada episodio, pude decir y hacer lo que quería. Pero esta vez fue imposible. En América, con masa, no se jode. Fue censura. Ellos piensan que si no muestran, lo que pasa no sucede. Absurdo. ¿Se acuerdan de Belis y esto de regularizar las redes sociales? Detestan la verdad, detestan la libertad de expresión en este gobierno. A este gobierno le jode mucho la verdad. Les molestan los periodistas que dicen lo que piensan. También le molestan mucho los periodistas, los comunicadores, que son capaces de perder su trabajo para no perder la libertad de expresión. Les quiero decir que esto para mí no es fácil porque yo mantengo mi casa. Yo me hago cargo de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Ayudo a la gente que quiero. Vivo de mi trabajo. Y este mes no lo voy a cobrar. ¿Por qué? Porque me fui. Yo estaba haciendo un éxito. Estábamos haciendo un éxito. Y saben qué, nadie, nadie se baja de un éxito. Yo no podía hacer otra cosa. Mi renuncia sirvió para exponer que había censura. No me fui porque tenía otro trabajo, ni tengo otro trabajo, ni siquiera hoy. Pero estoy feliz con la decisión que tomé. ¿Cómo hago para pedirle a los políticos por televisión y los medios de comunicación que sean leales, honestos, dignos, decentes, si yo no estoy a la altura de las circunstancias? Todo mi equipo se jugó conmigo y yo les agradezco profundamente. Desde que asumieron... Desde que asumió Sergio Massa como superministro y vi en las primeras filas a las autoridades del canal en el que trabajo, a Vila y a Manzano, sentí que los días para mí ya eran contados. Pero nunca pensé que la primera medida del superministro Sergio Massa era censurarme. Sí, me sorprendió, sí, un montón. No me creo tan importante. Massa es un facilitador de negocios y yo apenas soy una humilde periodista de televisión que estaba haciendo un éxito en esa pantalla. Está claro que prefirieron a Sergio Massa y no a mí. En América era fácil criticar a Alberto Fernández y a la vicepresidenta. Pero no a Sergio Massa. Ni a Sergio Massa ni a Malena Galmarini. No fue la primera vez que me quisieron bajar un invitado. Lo habían intentado otras veces. Pero siempre podía dialogar y conversar. Esta vez no pude. En América con Massa no se jode. Me parecía también raro muchas veces cuando un invitado hablaba de Massa que nunca eso aparecía en el graf, los textuales. Igual no me pareció extraño. Recordé que cuando fue todo el tema de la legalización del aborto también me censuraron. Me censuró Massa en el Congreso. Durante casi 50 minutos hablaba y no se me escuchaba. Y cuando fui después a la plaza a hablar con toda la gente que estaba ahí tampoco salió en la televisión pública lo que yo estaba diciendo. Todo este despelote fue por un video que duraba exactamente 38 segundos donde la gente le decía ladrón a Sergio Massa. Ese material lo pusieron todos. Lo puso TN, C5N, La Nación, Canal 13, Canal 9 Infobae, Clarín, La Nación Más. Bueno, todas las radios, todos los medios lo pusieron. Estornudó Jacobé. Ahora, yo me preguntaba por qué yo no podía poner ese material de 38 segundos que ya habían puesto absolutamente todos. ¿Por qué no podía hablar del enojo de la gente con los políticos, de que la mecha estaba muy corta? Porque yo siento y sentía que el rebaño de pelotudos, o sea, todos nosotros, estamos y estábamos muy cansados. Hay una diferencia sideral entre increpar a un político como Sergio Massa que decía que los kirchneristas eran chorros y que iba a meter presos a los ñoquis de la cámpora con un atentado. Señores, no es lo mismo. No es todo lo mismo. Aunque desde los medios oficialistas siempre te quieren contar otra cosa. De todos modos hablaremos más adelante, y este atentado también fue muy particular, muy raro. Ahora quiero hablar de la decisión editorial del Grupo América de no emitir escraches justo después de que la gente le dijera ladrón al superministro. El día anterior, en el mismo canal, no les pareció mal que los muchachos de Spinoza escracharan a Patricia Bullrich en La Matanza. Eso lo pasaron durante todo el día, las 24 horas. Eso no les pareció agresivo. Esa semana además habíamos mostrado la reacción de los diferentes políticos con la gente en la calle. ¿Se acuerdan de Ginés? Esto fue en un avión cuando le quiso pegar a una pasajera porque le incropó al ladrón de vacunas. O el gerente del pobrismo, Juan Grabois, que se burlaba y aplaudía a quienes lo insultaban. O de Lía y Pablo Moyano, los patoteros que fueron a la asunción del superministro. O Mirta Tundis, que lloraba cuando Macri era presidente. ¿Se acuerdan? Por los jubilados. Y ahora se están muriendo de hambre, pero ella no dice nada. O Miriam Bregman, que antes estaba a favor de la ficha limpia y ahora se abstiene. ¿Para qué? Para que sigan gobernando los corruptos. También pusimos al opositor de Loredo, al diputado de Loredo, que no lo dejaron morfar en paz. ¿Se acuerdan? Era un restaurante porque la gente lo increpaba porque le decía por favor que no sea tibia la oposición. Nosotros en el programa te mostrábamos la realidad, lo que pasaba, lo que pasó. Para eso estamos. Pero lo de Massa, en América no se podía pasar. ¿Por qué? Porque era todo demasiado obvio. Para el poder y los poderosos, la billetera mata la libertad. Para mí no. Parece que los negocios millonarios son cosas serias. No hay que molestar al superministro. A las 8 y 25 de ese viernes, 5 de agosto, me informaron que no podía poner ese material y ese informe. Y yo les pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no? El día que le tocó a Massa en América cambió el criterio editorial de la empresa con respecto a qué se emite y qué no. Vergonzoso a mi gusto. Ya a la tarde, cuando pasé la cantidad de tapes y cosas que quería, también me habían bajado otras cosas, otras tantas cosas que también tenían que ver con Sergio Massa. Estaba claro que no tenía más libertad para hablar de Massa ni de su mujer. Al superministro no se lo podía molestar. La ventajita de ser Sergio Massa. A ellos les gusta la censura, pero mucho más les gusta la autocensura. Así no tienen que mancharse las manos. Conmigo no pudieron. Digo lo que pienso y pago ese precio. Es hermoso ser y sentirse libre. Lo primero que pedí cuando firmé mi contrato con América fue la libertad. Cuando no la tuve, me fui. Yo no pensé ni en la plata, ni pensé en mi ego. Pensé en no defraudarme y por sobre todas las cosas, en no defraudarlos a todos ustedes. El gerente del canal que mandaron a mi camarera a las 8 y 25 de la noche no estaba dispuesto a hablar de absolutamente nada, a dialogar de nada. Todo era no. No me escuchaba una. Él me decía que yo me equivocaba, que me estaba equivocando, que reflexionara. Me daba consejos increíbles. Ellos pensaban que yo no estaba hablando en serio cuando decía que si no podía poner el informe de Massa me iba. De hecho pensaron que volvía el lunes. Y entonces me fui. Y como el programa no lo hicimos, porque la decisión fue tomada en equipo, nos fuimos a cenar con todo el equipo. Con Andrés Gombillar, mi productor ejecutivo, con Jorge Jacobe, con Juan Manuel Dragani y con Ezequiel Spilman. Ahí nos enteramos que el canal había sacado un comunicado que había leído Marcela Pagano donde reconocían la censura. Y ahí pensamos entre todos que teníamos que dar la información de lo que había pasado con todos nosotros a partir de las 8 y 25 de la noche. Como si esto fuera poco el lunes, me desayuné con otra noticia. Fue una gran provocación la que hicieron conmigo. Diez minutos, la cortina musical del programa. Diez minutos donde yo no aparecía. Aparecía una silla vacía. Lo sentí como violencia psicológica. No solo conmigo, sino con todos ustedes que me siguen. O me seguían a diario. El año pasado estuve en todas las listas negras a vidas y por haber. Me investigaron, me siguieron, me escucharon. Soy la apuntada por todas las verdes y las editoras de género de los medios de comunicación. El odio me volvió loca. Pero para ellos eso no es odio. El odio solo es para la oposición y para los periodistas críticos. El gobierno y los periodistas ensobrados te matan, pero lo hacen con mucho amor. Ellos no tienen odio. Ellos quieren manejarlo todo. Nos quieren manejar a nosotros lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Ellos quieren un discurso único. Piensan que no mostrando lo que pasa, eso no sucede. Les jode mucho la libertad. Y le tienen pánico a la libertad de expresión. Ellos armaron un relato y no pueden soportar que nosotros vengamos a tirarlo abajo. Hay que poner luz como a las ratas para que huyan. Van a correr. A ellos les gusta el silencio y la clandestinidad. ¿Para qué? Para seguir afanando. Para seguir afanándonos la patria, la república. La mayoría de los políticos y muchos medios de comunicación atrasan. El pueblo, ustedes que están mirando, van muchos pasos adelante. Tienen clarísimo de qué se trata y lo que están pasando. No se las cuenta nadie. No comprenden el humor social. No entienden de qué se trata. Nosotros humildemente desde el programa sentíamos que teníamos la sensación térmica de lo que les estaba pasando porque era lo mismo exactamente que nos pasaba y nos pasa a nosotros. Hablan del discurso del odio. Y nadie tiene más odio que ellos. Se la tocan a Cristina, que Quilombo se va a armar, gritaban los muchachos de la cámpora. Quieren un peronista muerto, decía Máximo Kirchner unas horas antes del atentado. Ebe de Bonafini proponía una pueblada para que Cristina no vaya a presa. La misma que quería probar las pistolas Tizer con Antonia Macri, la hija del expresidente. La voice, hablando de saqueos y derramamientos de sangre. Alberto Fernández, que pasó de marchar para que se esclarezca el homicidio de Nisman a amenazar al fiscal Luciani diciendo que Nisman se suicidó y espera que él no haga lo mismo. Pero eso no es odio, ¿no? Porque ellos son amor. Ellos son amor puro. Ellos nos dan clases de moral. Hablan de tolerancia y son los creadores constantes de enemigos y conspiraciones. Ellos se auto-perciben amorosos y el odio somos nosotros. Quieren cambiar impunidad e indulto por paz social. Escucharon a Marjans pidiendo suspender el juicio de vialidad. Te muestran una y otra vez que son los reyes del relato que se les está terminando. Todo lo que hacen es para lograr la impunidad de la jefa. El alegato del fiscal Luciani los desequilibró. Y a partir de ahí empezó el despelote. Se mueven en la mentira y en el relato. Así roban, así tienen impunidad. Había que mostrar la rosadita para que lo creyéramos. O los bolsos de López para que entendiéramos que la corrupción también era eso. Tienen choferes, jardineros, secretarios, todos ricos. Lázaro Báez, de ser un bancario, un tipo que estaba en un banco a tener la constructora más grande del sur y a tener más territorio que las Islas Malvinas, parecen una caricatura de la corrupción, pero lo son. Son los grandes saqueadores de la nación. Que la corrupción mata ya lo mostró, entre otras cosas, la tragedia de Once, pero no les alcanzó y siguieron robando. Ahora están tratando de tapar todo con el atentado. La economía está para atrás. La inflación no para, la pobreza y el hambre crecen y crecen y crecen. La inseguridad no para. Te matan, te siguen matando por unas zapatillas o un celular. Los narcos pagan campañas políticas y son grandes señores en la Argentina. Nadie habla de la droga que sale del país por la hidrovía ni de la curiosa elección de tantos narcos eligiendo Nordelta para vivir. Pasamos de ser un país de paso de la droga a ser un país de consumo y de fabricación. Pero solo estamos hablando del atentado de la pobre Cristina. Usan el atentado para atacar la libertad de expresión y también para atacar a la justicia. Vienen por todo, van por todo, despertate, también van por vos. Mañana puede ser tarde. ¿Se acuerdan de lo que pasaba en Venezuela? Chávez inventaba atentados y al día siguiente decretaba feriados. ¿Se acuerdan que vinieron dos venezolanos al programa hace no tanto tiempo? Te lo cuentan los venezolanos, la historia se repite. Ponían presos y ponen presos a opositores y a periodistas. Todo está siendo muy parecido. ¿Se imaginan a Jorge Lanata, a Luis Majula, a Jonathan Biale, a Feynman? Presos a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, a Waldo Wolf. Ojo, que no tienen límites. Son totalitarios, odiadores seriales. No se bancan al que piensa distinto. No se bancan al que investiga, al que opina, al que cuestiona. Van contra la corte, van contra la justicia. Les importa tres pitos, es un carajo, aunque vos no llegues a fin de mes. Ellos creen que la democracia son ellos. Y el atentado somos nosotros. Se creen los dueños de los derechos humanos. Cristina es muchas cosas, pero inocente no es. Esta gente hasta nos está afanando el sentido común. Vieron cuando alguien habla con sentido común, dicen las polémicas declaraciones de tal o cual. Ellos no creen en nada de lo que creemos nosotros, de lo que creemos nosotros. No creen en la república, no creen en la justicia, no creen en la propiedad privada. ¿Por qué nosotros entonces tenemos que creerles a ellos? ¿Por qué? Si son mentirosos. ¿Por qué no podemos dudar de todo lo que ellos nos dicen? Esperemos que la justicia trabaje y después veremos. Quieren el discurso único. ¿Se acuerdan cuando Víctor Humo Morales decía que Néstor Kirchner era un chorro? ¿Eso era el discurso del odio? ¿O cuando Alberso Fernández decía que a Nisman lo habían matado? ¿Era el discurso del odio? Cuando Pablo Dugan hablaba de los bolsos de López, decía que Cristina era la jefa de la asociación ilícita. ¿Eso era el discurso del odio? ¿Será entonces que el gobierno odia la verdad? ¿Se la pasan diciendo mentiras por qué tenemos que creerles? ¿Que los atentados de la AMI y la Embajada de Israel estén impunes? ¿Eso es odio? Alfonsín tuvo tres atentados y no se hizo el pobrecito. Le bajó el precio, no le culpó ni a los milicos, ni a la prensa, no culpó a nadie. Y no hubo feriado nacional, nada de nada. ¿Por qué no se puede decir que el atentado fue raro? Todo está manchado con la política. Primero, sacaron las vallas. Le cantaban a la reta, sos la dictadura, por unas vallas que puso para prevenir todo lo que pasó al día siguiente. Pero no primó la cordura y sacaron las vallas. Y después sacaron a la policía de la ciudad. Me enteró otro día que, a pedido de la señora, de la jefa, no hay cámaras. No hay cámaras de seguridad en esas cuadras. Lo más loco es que finalmente, en el primer día, sin la policía de la ciudad hubo un atentado. Un concejal K.A. y un policía de la ciudad agarraron al delincuente. La custodia no funcionó. Nadie se abalanzó sobre Cristina Fernández de Kirchner. La dejaron seis minutos más ahí sola, firmando libros. El arma era vieja, no funcionaba bien. El asesino no supo manipular el arma. El teléfono se borró. A la novia del acusado la detuvieron varios días después. Pero ellos no nos dan explicaciones. Ahora, si vos tenés dudas sobre el atentado, sos un traidor a la patria. Aníbal Fernández no sabe nada de seguridad, como Agustín Rossi, ¿no? Que vienen los iraníes con los venezolanos y te dicen, no, vinieron a tomar mate, a comerse una picada y a aprender a pilotear. Como es Alcorta, que defiende solo a las mujeres verdes y con suerte. Vicky Donda, la que fomenta el odio con sus clases de moral. Señores, la violencia es corrupción. Por eso estamos peleándola y contándote esta noche lo que nos pasó. La corrupción es violencia. No al odio y no a la mentira. Sí, a la libertad de expresión y no a la censura. Les quiero agradecer, les voy a pedir ahora que vengan a Juancito y... Y Jacobi, la verdad que pensé que le podía poner un poco más de humor, estar un poco más relajada como solía ser en la tele, pero sinceramente todo esto que pasó me dolió muchísimo, nos dolió muchísimo. Insisto, yo quiero estar al aire para tener mi micrófono, para usar el micrófono y contarles lo que veo, lo que siento, lo que me pasa, lo que nos pasa a todos nosotros, que somos un reverendo rebaño de pelotudos. Me da mucha tristeza todo lo que está pasando en la Argentina. Sigo viendo tele, leyendo los diarios, escuchando todo, con una tristeza descomunal. Gracias por estar ahí. Vení, Jorjito, vení que quiero compartir con vos, tomar un poco de agua, acomodate acá en lo mío, en mitad de un lugar. Me gustaría que cuentes vos también, y después un poquito, hay que acercarte, después un poquito también, hay que acercarte un poquito también, Juan. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo estás ahora? Acomódate ahí. Y agradecerte una vez más el apoyo incondicional. No, a vos, por el espacio y por el cariño también. Mirá, cuando se pierde un espacio así, por ahí se toma real dimensión de lo que significaba. Yo siempre cuento en privado la misma anécdota de una vivencia personal. Yo hace 15 años que hago medio. Y siempre iba a los programas de televisión, que suelen ser dos vasitos de agua y una planta de plástico, visto los programas de política, y los ve la gente que consume política, que es la menor parte del público. Entonces, si alguien me paraba en la calle, el comentario era, che, me interesó mucho tal comentario, o no estoy de acuerdo con tal otro. Un comentario, te diría, de tipo reflexivo, sin pasión. Y a partir de que tenemos un espacio juntos en televisión, lo que pasa en la calle es resistan comentarios de otra índole, digamos, y también de otro peso, ¿no? Y me costó mucho, vos lo sabés, porque lo fuimos conversando todos estos años, me costó mucho entender qué era lo que estaba pasando, digamos, y siempre me abrió un espacio mental para tratar de asumir ese peso. Y ahora que te vuelvo a escuchar, me parece que me siento más representado por esas palabras que escribimos esa noche, digamos, de que no fuimos dignos, y no fuimos libres. Y que estamos en capacidad de evalcarnos las consecuencias que vinieron, ¿no? Las estamos viviendo, porque las estamos viviendo. No las vivo con pesar, no las vivo con miedo, mi viejo me decía una cosa que era interesante, que es que hay que tener miedo de no hablar, que de todos los miedos que uno puede tener, hay que elegir cuál pagar el costo, y yo prefiero pagar el costo de este. Prefiero contarle a mis hijos que digo lo que se me canta en las pelotas. ¿Esté equivocado o no? Puedo estar equivocado, por supuesto, podemos estar equivocados, pero prefiero pagar ese costo. Así que lo vivo con un poco de ausencia, con algo de pesar, pero con una alegría que es difícil de describir. De explicar, totalmente. Claro, porque es una alegría de la dignidad, de haber hecho algo, de haber producido un evento que creo que es digno. Eso es lo que me ha gustado. Gracias, amigo. Vení, Tedragani, acá estamos, ¿eh? Estamos antes de despedirnos, y las palabras finales de mi Juancito, que además es mi abogado y me ayudó, y yo no hablé antes tampoco porque había todo un tema que resolver con el canal, todo el tema legal, entonces la verdad que Juan me decía todavía no, todavía no, pero se las debía por todo el apoyo. Juan, ¿cómo lo viviste vos como integrante del equipo? La verdad... Si querés bajarte un poco para... Ahí está. Vamos a dejar ahí. Sí, ya, Vivi, lo viví con mucha desazón, lo viví con una tristeza enorme, porque siempre uno alberga la esperanza de que, no hay sino las autoridades de un canal, ¿no? respetan la libertad de expresión, la que veníamos pregonando desde hace tiempo. Desde... Y nosotros sabíamos, vos lo explicaste muy bien en tu editorial, sabíamos que de ciertas cosas no se podían hablar. Sergio Massa, Hidrovías... Sin embargo, nosotros no claudicábamos, íbamos al frente, lo decíamos. E intentamos por todos los medios respetar a ese rebaño de pelotudos que vos los calificaste cariñosamente así durante todo este tiempo. E intentamos respetarnos y respetar a los que nos escuchaban, ¿no? Nosotros lo vivimos como equipo. Primero agradecerte acá en este grupo, primero agradecerte a vos por la confianza que me diste, la oportunidad que me diste, que no es usual, es un tipo que no viene de la tele. A darle, dar la oportunidad que vos me diste, agradecerle a Jorge que encontré amigos, a Andresito Bombillar, a Ezequiel, a todos, porque a ustedes encontré amigos, familia. Somos una familia, la familia de ustedes se integra con la nuestra, somos amigos. Y la verdad que no costó tener empatía porque todos pensábamos lo mismo ese día. Nos dolió muchísimo la actitud que tuvo el canal, intentamos por todos los medios remediarlos, como vos lo dijiste, y bajarnos de un éxito, pero no por el egocentrismo de decir que estábamos siendo un éxito, sino porque teníamos ganas de seguir contando la realidad y la verdad de lo que pasaba en el país. Lo que quería el canal puntualmente era que no contáramos y tapar el sol con la mano, lo que la gente se expresaba en la calle. Porque lo que ellos le llaman escrache no son escraches. Es lo que pasa, es la realidad, es no contar lo que pasa. Y eso era imposible realizarlo. Ahora, si me permitís, el otro día lo hablamos, hace 30 días elegimos no estar escondidos atrás de un sobre. Hace 30 días elegimos ser dignos, respetarnos y respetarlos a ustedes, fundamentalmente, y hace 30 días decidimos seguir siendo libres. Y eso nos enorgullece, y me enorgullezco de vos, agradecerte nuevamente, y de todo el grupo. No tengo dudas que la Argentina va a cambiar. Agradecerle a muchísimos periodistas que tuvieran empatía con lo que nos pasó. Dejamos la vara muy alta, eso está claro. Y eso es sentirme orgulloso y sentirme orgulloso del equipo que yo integro con ustedes. Con lo cual, decirte que este país tiene salida, porque hay mucha gente como nosotros, muchísima gente, que tiene valores, que quiere una justicia independiente, que yo soy parte de la justicia, desde afuera, obviamente siendo un auxiliar, pero hay muchísimos jueces que tienen valores fiscales que se la bancan, como el fiscal Luciani, como el fiscal Rívolo, como el doctor Stornelli, gente con valores, como Campagnoli, que van al frente y quieren una justicia independiente. Y yo tengo fe en eso. La gente que nos escucha a nosotros diariamente nos escucha... Nos escuchaba. Nos escuchaban. Pero ojalá que nos vuelvan a escuchar pronto. Gracias, Juan. No tengo duda. ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! No, de verdad, y antes de despedirnos, gracias a Andrés, que lo amo, que es... Bueno, que es mi productor ejecutivo, lo sigue siendo. Bueno, nos vamos a despedir, vamos a hacer otro seguramente pronto. Mañana voy a estar con Jonathan Biale. La verdad que se la debía a Jonathan, así que mañana voy a estar en La Nación Más con Jonathan Biale a las 20 horas. Y ojalá que pronto, porque estoy en conversaciones con algunos canales, ojalá que pronto, en total libertad, con libertad de expresión absoluta, al 100%, no puede ser de otra manera, pueda estar comunicándome con ustedes a diario. Los quiero mucho, gracias por el aguante, gracias por acompañarnos, un beso enorme, por favor, tocan los botones que nos vamos, gracias por haber estado ahí, los quiero, hasta muy pronto, los quiero. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Qué pone la música?